Y vamos a información internacional. Argentina eligió en segunda vuelta electoral a Javier Milley como su presidente con un resultado incuestionable. Así celebraron cientos de argentinos el triunfo del economista libertario Javier Milley. En las elecciones presidenciales de este domingo con un resultado de un 55% de los votos frente al 44% para el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. La elección registró una alta participación del 76% del padrón de más de 38 millones de votantes. Este contundente triunfo abre la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en dos décadas. En su discurso de ganador, Milley dijo que su compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. También destacó que es respetuoso de la propiedad privada y comercio libre, pero enfatizó que el modelo de la decadencia ha llegado a su fin y que no hay vuelta atrás. El ahora presidente electo de 53 años propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central para terminar con la inflación y la emisión monetaria. Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milley. Victoria Monge para Tele2. Gracias.